Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues aquí retornando con esta serie de videos. Hoy nos toca hablar un poquito a lo que respecta a lo que es el protocolo HTTP. Bueno, HTTP es un protocolo muy famoso. Necesitan ustedes, digamos, estar un poquito familiar con este protocolo porque lo van a ver totalmente, prácticamente en todas las aplicaciones, en todos los ambientes. Se va a ver este protocolo importantísimo hoy en día. Bueno, pues, debido a la facilidad que existe hoy en día, digamos, unos desarrolladores de software, desarrolladores de páginas web, por ejemplo, ellos tienen la tendencia fácilmente de crear páginas web usando un protocolo HTTP, o sea, un lenguaje HTTP. Para ellos es muy fácil crear, digamos, algún tipo de aplicación, algún tipo de website, algún tipo, digamos, de información, ¿no? Y colocarlas en una computadora que se va a comportar como un servidor, como un host, como un web server. Y bueno, y colocarlo disponible al mundo y todo el mundo lo va a poder ver. Pero, ¿cuáles son los requisitos para que, digamos, las personas quieran ver, digamos, el contenido de un servidor al cual ha sido escrito o ha sido diseñado o creado utilizando un lenguaje de programación o un protocolo HTTP, por ejemplo. Esto es importante. Por ejemplo, aquí tenemos un web server, ¿no? Tenemos un server, lo hemos creado utilizando HTTP, que es un lenguaje muy común hoy en día, muy común. Los desarrolladores utilizan mucho HTTP, el clásico lenguaje de programación. Y bueno, ahí está. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la ventaja de crear, digamos, contenido o crear una aplicación o crear simplemente información para el público utilizando HTTP? Bueno, pues, una de las ventajas es que, bueno, pues, cualquiera puede accesar siempre y cuando, bueno, siempre y cuando es permitido, ¿no? La mayoría de la gente, obviamente, si tiene o diseña un website o algo por el estilo, va a querer que todo mundo accese ese web server. Ok, muy bien. Pero una de las ventajas es que es muy fácil hoy en día para las personas que quieran conectarse a un web server a ver el contenido de la información. ¿Por qué razón? Porque lo único que van a necesitar es, primero, una conexión al internet. Primero. Al cual, yo creo que el 99.9% ya tiene conexiones al internet. Primero. Y segundo, utilizar una aplicación que sea capaz de leer HTTP. ¿Ok? No hay muchas aplicaciones. No, hay pocas aplicaciones, pero de las poquitas que hay, son gratis y son casi mandatorios en los sistemas operativos. ¿Ok? Casi mandatorios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea en general? ¿Ok? ¿Por qué HTTP es tan popular y es el protocolo más usado quizás hoy en día? HTTP. Es porque los developers crean sus plataformas, sus aplicaciones, contenidos usando HTTP. Porque les es muy factible. ¿Ok? Usar HTTP. Usan este protocolo, este lenguaje y lo ponen disponible para el público. A su vez, también porque es muy popular HTTP, es porque para cualquier usuario, o sea, cualquier usuario, para conectarse a estos servidores, les es demasiado fácil. ¿Por qué? Porque tienen que usar una aplicación, ¿Ok? Una aplicación que sea capaz de interpretar el contenido de este servidor y se lo traiga a su computadora. Esa es la idea. Bueno, pues en el mundo real, hoy existen sistemas operativos. O sea, todas las personas que están involucradas dentro del ámbito de la computación tienen computadoras con sistemas operativos y los sistemas operativos tienen una aplicación casi mandatoria, ¿no? Una aplicación que está ahí por default, no necesitas ni siquiera instalarlo, es gratis. Esa aplicación es un web browser. ¿Y cuántos web browser conocemos en este momento? Pues yo diría que la mayoría o usa Google Chrome o usa Microsoft Edge. Obviamente también hay más. Eso es lo importante. Esto es multiplataforma, porque lo importante para los desarrolladores de contenidos aquí, lo más importante es utilizar este protocolo. Y este protocolo lo pueden utilizar, existen, hay aplicaciones que utilizan este protocolo. ¿Ok? Por ejemplo, en Windows sabemos que se puede utilizar fácilmente el browser, bueno, así le llaman browser, ¿no? El browser por default que es el Google Edge, perdón, es el Microsoft Edge, Google Edge, disculpen, ¿no? Es el Microsoft Edge, ¿no? Cualquiera puede utilizar, ya viene por el fondo, no necesitan ni siquiera instalarlo. Bueno, antes había también un anterior que se llama Internet Explorer, también. Mucho antes había otra aplicación que se llamaba Netscape. Todas estas aplicaciones utilizaban el lenguaje, eran capaces de entender HTTP, y era lo único que necesitábamos, y es lo único que necesitamos en este momento, ¿no? Y también algo importante es que los otros sistemas operativos, como por ejemplo Apple, también tienen sus browsers, aplicaciones, y por default, aplicaciones gratis que puedan leer HTTP. ¿Ok? Por ejemplo, también en el caso de, en el caso de los smartphones, también tienen aplicaciones capaz de leer HTTP. O sea, todo mundo hoy en día tiene al menos una o varias aplicaciones capaz de leer HTTP. Por eso es lo sencillo. Por eso, por eso es muy fácil utilizar HTTP. Ahora, como les decía, HTTP es un protocolo, es un conjunto de reglas, ¿ok? Establecidas para ver cómo se crean los contenidos, y también, obviamente, para los, las personas o los que se conectan a ver la información, también hay una regla, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir del protocolo HTTP? ¿Ok? Bueno, primeramente, los que diseñan contenidos, pues, se le llama, pues, server, ¿no? En este caso sería web server, porque es a través de la conexión a internet. A través de conexiones a internet podemos crear aplicaciones y quedan disponibles para todo el mundo. Clients. ¿Quiénes son los clients? Los que usan, los que usan aplicaciones como los browsers, de tal manera que son capaces de traerse ese contenido de un servidor, pues, a su plataforma, ¿no? ¿Ok? En este caso, por ejemplo, asumiendo que estamos utilizando Windows, podemos utilizar Google Chrome porque podemos hacer, bueno, podemos conseguir esa aplicación gratis y muy fácil si nos gusta Google Chrome o podemos utilizar el default que es básicamente el Microsoft Edge. ¿Ok? Entonces, sabemos que esas aplicaciones son capaces de leer básicamente contenido de web server. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta cuando ustedes se van, por ejemplo, ejecutan uno de los browsers, ejecutan, por ejemplo, Google Chrome y teclean el contenido de un web server, por ejemplo, www.cisco.com, automáticamente en la aplicación se adhiere el HTTP. ¿Por qué? Porque es el protocolo que asume que estás usando. ¿Ok? Que asume que estás usando y por lo tanto vas a utilizar una aplicación que se llama, pues, request, ¿no? Cuando uno teclea una página web, está haciendo un request básicamente a un servidor específico porque todos los servidores tienen un nombre, ¿no? Un nombre en vez de un IP address. Lo puedes hacer también by IP address si quieres. ¿Ok? Porque al final de cuentas lo que tienen estos servidores es un IP address, un public IP address. ¿Ok? Que es ruteable en el internet. Bueno, entonces, las personas que tienen sus sistemas operativos, sus computadoras, tienen la aplicación correspondiente que es un web browser, digamos, Google Chrome. Con el Google Chrome pueden conectarse básicamente a cualquier servidor del mundo, a cualquier web server del mundo, ¿no? Utilizando ya sea un domain name, por ejemplo, cisco.com o el IP address de ese servidor. Es obvio que vamos a preferir utilizar, utilizar el domain name por la facilidad, ¿no? Uno no se olvida cisco.com pero sí puede olvidarse fácilmente una dirección pública de IP. Entonces, la idea del protocolo HTTP es básicamente dos cosas, crear un web server utilizando este lenguaje, y utilizar digamos a un conector, o sea, alguien que se va a conectar, o sea, es un client. Comúnmente le llamamos client. Client es el que se conecta al web server utilizando una aplicación capaz de leer HTTP. Ya lo demás es interno, por ejemplo, cuando uno teclea el nombre, el domain name del web server, obviamente está utilizando una operación, ¿no? Una operación que se llama GET, algo por el estilo, o sea, un request, está haciendo un request, por ejemplo, aquí el request puede ser cisco.com, ¿ok? Entonces, cisco.com quiere decir que te estás conectando desde los millones de servidores web server que existen en internet, que estás conectando a uno en particular, al que se llama cisco.com, que tiene un public IP address, pero en este momento es transparente para ti porque no te importa porque hay detrás, detrás de todo eso hay un sistema de traducción que es un DNS server que traduce el domain name en IP address, en public IP address en este caso particular. Bueno, ustedes cuando teclean el nombre del domain están haciendo un request, el request le llega al web server, al único web server capaz de leer esto porque es el único que tiene cisco.com y bueno, lo que hace el web server le manda lo que es el home page, ¿verdad? El home page y bueno, el home page tú ya lo tienes aquí. A partir de aquí empiezas a navegar, a navegar sobre la página que te ha mandado, la página de cisco.com dándole clic a los links y estableciendo otro request más y así se la pasa haciendo request y request. Y algo importante que destacar con respecto al protocolo HTTP es que es un protocolo del tipo stateless y qué quiere decir que sea del tipo stateless es stateless quiere decir que no recuerda nada o sea, si el cliente por ejemplo aquí se va hace un request www.cisco.com no quiere decir que lo recuerda o no quiere decir que el web server lo recuerda quien es para establecer una comunicación en completamente afín o sea, no, este hace un hace una petición y si le viene la respuesta o no le viene no pasa nada ya se olvidó después vuelve si quiere volver a conectarse tiene que hacer otra vez otro request eso es lo que es un statele el statele es tú pides y bueno te lo van a dar como respuesta a lo que pides pero no lo recuerdas no puedes decir después bueno, yo te pedí aquí yo quiero otra vez continuar no, es como hacer una petición y se acaba quieres otra petición haz otra vez una petición ese es un un protocolo statele a diferencia del statele que es un poquito más poderoso que es recuerda prácticamente todo bueno, eso es lo que es el protocolo http haces request te la pasas haciendo request y como haces los request a través de teclear www.microsoft.com ya hiciste otro request obviamente eso le va a llegar al servidor de microsoft.com y el microsoft.com lo primero que va a hacer es mandarte su homepage ok su homepage ok por eso mismo es la facilidad ok por eso mismo la facilidad de utilizar http es muy popular hoy en día el protocolo http todo mundo desarrolladores de aplicaciones están utilizando http por la facilidad de que la gente se puede conectar fácilmente entonces uno se puede conectar al web server fácilmente con herramientas que tiene a la mano que es una aplicación capaz de ejecutar http bueno pues ahí está el web server popularcísimo google chrome popularcísimo microsoft age safari etc etc es muy accesible por lo tanto uno utiliza esa aplicación capaz de leer http para conectarse a las aplicaciones desarrolladas por desarrolladores y bueno pues nosotros hacemos nuestra actividad una cosa importante también que decir acerca del http tomarlo en consideración es que la comunicación entre cliente y servidor es en clear text quiere decir que es en texto puro o sea que si la comunicación es a través aquí dice a través del network pero si la comunicación es a través de internet porque es mucho es a través de internet ustedes se conectan al al cisco.com a través de internet ya se conectan a microsoft.com a través de internet entonces por ahí se están mandando información en clear text en texto completito sin ningún mecanismo de encriptación ni nada por decirlo quiere decir que alguien puede con ciertos mecanismos que existen hoy en día no tan complicados con interceptar esa comunicación entre dos puntos entre un cliente y un servidor y descifrar todo lo que se están pasando por eso mismo existe otro protocolo que se llama https secure http por la razón de que la información que se cuando se comunican un cliente y un servidor digamos un cliente utilizando un web browser se comunica a un web server que está en internet el protocolo https lo que va a hacer es encriptar esa información o sea lo puedes interceptar pero no lo vas a poder descifrar por eso mismo existe el https ahora hay que también hacer cautos cuando usar http y cuando usar https porque http es un poquito más un protocolo un poquito más robusto va a ser un poquitito más lento mínimo más lento en cuanto al protocolo http puro por ejemplo va a haber situaciones donde es muy rápido pero cuando hay que utilizar bueno hay que utilizar cuando no hay cuando uno no está mandando información sensitiva por ejemplo información pública cuando uno manda información pública pues no necesariamente que sea https porque la información es pública uno quiere que todo el mundo se entere de la información entonces como vas a tratar de colocar un protocolo digamos de encriptación porque nada estás escondiendo ok entonces cuando uno diseña o desarrolla un web server con información totalmente pública donde no va a haber ningún tipo de transacción donde no se va a pedir ningún tipo de información personal información sensitiva se puede utilizar tranquilamente http no hay ningún inconveniente ok a diferencia de https ok lo que queremos decir en este momento con el protocolo http es que es muy simple para nosotros y es muy es muy conveniente conectarse sino conectarse a la aplicación de otros con este protocolo porque las herramientas están ya listas no necesitamos ni aprender algo nuevo porque ya todo mundo sabe navegar en este momento todo mundo sabe navegar por lo tanto es bien difícil enseñarle a alguien cómo navegar todo el mundo navega porque es una actividad muy sencilla muy común y que todo el mundo lo hace intuitivamente y hasta todos los días entonces primeramente es una de las ventajas utilizar http y segundo que las herramientas existen aplicaciones que utilizan http están a la vuelta al estilo ya lo tienes inclusive los celulares lo tiene por default las tabletas lo tiene por default las computadoras lo tienen por default los laptops todos lo tienen por default por lo tanto es muy accesible el protocolo http ok ese es el protocolo http es obvio que no nos vamos a meter internamente dentro del protocolo no nos vamos a meter no vale la pena simplemente es una explicación de que se trata el protocolo http porque en un futuro se va a estar utilizando constantemente http ok entonces tengan en mente lo que es este protocolo ok porque también en cisco existe la posibilidad y muchas posibilidades por ahí donde van ustedes tener que configurar cierto dispositivo utilizando digamos http http o https ok por ejemplo ustedes pueden tener un dispositivo aquí un hardware que es un digamos un dispositivo cisco y si es dispositivo cisco tiene quizás un web server que se conecta al dispositivo y si ustedes quieren cambiar parámetros del dispositivo tienen que conectarse al web server y cambiar ciertos parámetros bueno pues como se conectan utilizando una aplicación capaz de leer http y cuáles se pueden conectar a través de un browser y quienes son un browser bueno pues el google chrome es el microsoft age safari etcétera etcétera esos son browsers capaz de conectarnos al web server observar todo la configuración del dispositivo y hacer cambios pertinentes aquí entonces se usa también digamos para configuración de equipos se usa también para aplicaciones en modo web base ok entonces esto es lo que es el protocolo de activity básicamente ok espero que hayan entendido algo por ahí vamos a continuar con más conceptos preliminares antes de entrar ya recuerden que esto se ve también un poco en CCNA muy poco pero se ve de todas maneras es importante hacer una especie de recordatorio ustedes que hay cosas que necesitan ustedes estar bien familiar para tener una confianza única y enfrentar el CCNA entendiendo básicamente aquí no vamos a hablar de pasar un examen nada por el estilo entender los tópicos de CCNA y posteriormente entender los tópicos de CCMP ok es un largo camino bueno pues gracias pasen a bien nos estamos viendo hasta luego chau chau